El alcalde de Golfito Freiner Lara confirmó a TV Sur Pérez Celedón que están trabajando en un proyecto junto con el ministro de Deportes para impulsar una obra deportiva en la zona de Guaycará. El ministro tenemos un proyecto yo creo que muy importante que es en el sector de Guaycará, queremos reactivar ahí 60 hectáreas de terreno que es donde está el polideportivo. Hemos pensado en un mini proyecto golf que en su momento se le ha conversado al señor ministro y queremos llevar y plantearlo en un momento oportuno. La ubicación geográfica de Guaycará más la propiedad disponible para una obra deportiva de ese calibre son aspectos que impulsan el proyecto. Guaycará para nadie es un secreto la posición geográfica que tiene, todo lo que viene de Corredores, que viene de Palmar, que viene de Golfito, es como el centro. Entonces es como un liberia por decirlo de alguna manera, entonces la posición y el terreno que tenemos ahí yo creo que es un terreno importante para explotar desde todo punto de vista deportivo. La idea son varias canchas de fútbol y otras obras aprovechables para las disciplinas que se practican en la zona. En este caso porque le funcionaría y serviría inclusive para todos los demás cantones, obviamente con convenio, entonces sería pista, una pista eventualmente y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema deportivo que podamos eventualmente desarrollar ahí, canchas obviamente es importante en todo el sentido de la palabra. Un proyecto que sería de gran importancia para la región brunca.